¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...mientras resuelvan este lío entre padre y madre y obviamente no sería el hogar materno de Melissa Paredes tras la denuncia impuesta contra la madre de la modelo. Melisa Paredes guarda silencio tras escándalo por su hija y su mamá le dedica mensaje. ¡Ten fe! Melisa Paredes guarda silencio desde que se desató todo el escándalo que involucra a su hija de 4 años de edad, donde Rodrigo Cuba es investigado por el Ministerio Público. En tanto, Celia Rodríguez, la madre de Melisa Paredes, es la única que se ha mantenido activa en Instagram publicando mensajes, obviamente en defensa de la modelo. ¿Esta vez escribió un breve mensaje dedicado a la actriz por estos duros momentos que atraviesa su familia? Solamente Ten Fe escribió su madre. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.